El gobernador Rolando Zapata Bello calificó de histórica las reuniones cumbre de mandatarios de los países del Caribe en Mérida y que una vez más pondrá a Yucatán en plano mundial. Zapata Bello manifestó que es un gran honor para Yucatán el ser huéspedes o anfitriones de tan importante reunión en la que participarán mandatarios o representantes de 25 países. El jefe del Ejecutivo añadió que tratarán de aprovechar estas reuniones para buscar una mayor vinculación comercial que fortalezca a Yucatán y a toda esta región. Poco antes de la entrevista, el gobernador entregó más de cuatro millones de pesos en apoyos para 102 proyectos artísticos y culturales que incluye planes en varios municipios del estado. Estos apoyos son con el fin de estimular a los artistas y creadores locales. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.